Oye, Macalá, ayer fui a cenar con mis amigas y bueno, estábamos platicando, que esto que lo otro y una comentó de una reciente investigación y todas coincidimos en que el tamaño del pene tiene mucha relación con la satisfacción sexual Mira, pues yo nunca he recibido quejas, les hablaste de mí, me imagino ¡Ay, Macalá! Bueno, yo también estaba platicando con amigos y resulta que el tamaño de los senos también es importante a la hora de satisfacer a un hombre, ¿qué opinas? Pues yo nunca he recibido quejas tampoco, ni nada, así es que porque no comentamos si importa, no importa el tamaño Yo digo que sí ¿De qué tamaño quieres hoy tu café con leche? Grande ¿Grande? Venga, vamos a platicar a ver qué tal El tema de hoy me da miedo, Macalá ¿Por qué? No debería darte miedo No, me dan ganas No, la verdad que... ¿Qué platicaban esas señoras en esa reunión acerca del tamaño del pene? ¡Qué curioso eres! No importa, no importa Sí importa, esa es la conclusión a la que llegamos, pero la verdad, la verdad es que, más que el tamaño, es como dice el dicho No importa tanto el tamaño del barco, sino el vaivén de las olas No importa tanto el tamaño de la pista, sino el bailarín O, no importa que seas chiquito, pero rinconero ¡Ah! Con eso le digo Ya, ya, ya Oye, eres una experta, eh, Vivian Pues bueno, a esa conclusión llegamos En dichos, en dichos Con lo que, o sea, lo que te dé Dios, usa, o sea, aprender a usarlo bien, ¿no? Y dicen, todo lo bueno viene en envases pequeños, ¿no? Y también dicen que si la vida te da limones, aprende a hacer limonadas Limonadas, exacto ¿A ti qué te dio, Vivian? ¿Eh? ¿A ti qué te dio? No, a mí me dio puras ganas de pasarla bien y de comentar el punto contigo Fíjate que, digo, si ya vamos a hacer esa semejanza y tenemos un frutero Hoy no nos pusieron plátano, pero sería lo mismo, ¿no? Dominico O plátano macho O plátano macho Y ustedes, bueno, tienen una amplia gama Puede ser desde uvas, cerezas, naranjas, toronjas Hay melones Hay melones Sandías, Sabrina Sabrina, ya hasta dueño, Sabrina ¿Qué cosa? Papayas ¿Y si les gustan así mega ultra? Bueno, pues no me quemes el tema Estábamos hablando de lo que las señoras estaban diciendo en esa reunión Que yo siempre tenía curiosidad La verdad, la verdad, es que no nos fijamos, así no nos llegamos y hola mucho gusto O sea, no es algo que veamos así de ¿Cómo? ¿Otra vez? Hola mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ajá Pero te hago una confesión Ajá Pues yo creo que sí atrae Cuando menos atrae ¿No? Ya que lo sepas usar o lo aproveches Es otro asunto Eso no es garantía de nada Porque también es cierto que hay mucho más en la compatibilidad y en el rollo de química Que claro, si hay buen tamaño y hay buena química y hay buena comunicación en la intimidad Pues va a ser fuegos artificiales Bueno, espérate, porque yo también he hablado con amigas y me han dicho Oye, aquel fulano de tal lo dejé porque mira, ¿no? Así me lo han dicho, tal cual Entonces, sí, al final del día es importante o no es importante Ya, desembucha, o sea, sí Pues sí, ya confesé que sí Que sí Sí lo es, sí lo es Ajá Pero tampoco así que seamos unas, así de que saques tu regla y Pues no, o sea, algo normal ¿Qué es lo normal también? A ver, dime tú, ¿qué es lo normal? Mira, hay un estudio que dice Además de los mexicanos bravos ¿Existe un estudio? No, hay un estudio también ¿Qué hicieron? Porque te traicionó el subconsciente, Vivian Dije, hay un estudio ¿Te pudiste hacer un estudio? Ajá, ok No Dice que, digamos, haciendo una semejanza con los colores Que los mexicanos ocupan como, digamos, el segundo escaño O sea, si empezáramos por el verde oscuro Los mexicanos están en el verde claro en cuanto a tamaño Ok O sea que están bien dotados De acuerdo Cosa que pues es bastante para su estándar Que siempre se están comparando Y por ahí de, no, bueno Oye No te la vas a acabar Eso para el orgullo nacional está padrísimo Exacto Ajá, pero luego arriba y abajo, ¿quiénes están? Arriba y abajo Arriba pues hay venezolanos, no sé, africanos de todas las regiones ¿A eso te refieres? Panameños Panameños, hombres así como tú comprenderás Ajá, ajá Y luego abajo De color De color serio Ajá Y luego debajo de ellos pues están tal vez asiáticos Sí, ya como los menos favorecidos son, exacto, filipinos, asiáticos Ahora, no es necesario que vaya a haber suicidio colectivo después de tener este programa Porque la conclusión a la que muchos llegan es que el tamaño no necesariamente es lo más importante No, es que no lo es todo O sea, ¿qué haces? No, 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 no tienes una relación con esa otra personalidad o parte que hasta nombres les ponen ustedes de, no sé, Superman o como Pues mira, hay competencias, desde que uno tiene memoria en el tiempo, en la escuela, pues sí, sí, claro que hay competencias Yo llego más lejos y yo, ¿no? Y en los baños también Pues nos gusta competir, pero en el baño jamás, al menos yo nunca he visto Bueno, sí, una vez, fíjate, una vez sí alguien se asomó ¡Ay, no, mañana! Claro, claro, estás en el baño público, ¿no? O sea, te agarras un poco de la pared Es el clásico suspiro Que no sabes a dónde poner la mirada O sea, yo veo al cielo O a tu asunto Pero una vez, sí, recuerdo que estaba así Oye, Macalá Y luego... ¡Ay, Macalá! Mucho gusto ¿Será cierto eso? Mucho gusto Sí, claro A ver, Macalá Dicen que hay una relación entre el tamaño del pie, ¿no? Así, no sé por qué, pero... No, no, no es por nada Macalá, no encuentro zapatos en México, ¿verdad? No, bueno, es una cosa normal, ¿no? Normal, ocho y medio, nueve, eso es normal Pero te digo algo, tengo una mala noticia ¿Qué? Dicen que no es cierto, que no hay relación alguna entre... El tamaño de... El tamaño de tu gran... Ajá, el tamaño de la mano y el pie con... No seas tramposo Pues mira, ahí está, hay unos centímetros Sí El centímetro está la diferencia Pues dice que no tiene nada que ver Que no necesariamente quiere decir que se haga la trilogía de pie grande, mano grande y aquellín y el tripié No No necesariamente No necesariamente O sea que no nos vayamos con la finta de estar midiendo y estar... Bueno, yo creo que la verdad lo que nos gusta mucho a las mujeres Más allá de solo irnos por el tamaño Claro que alguien bien dotado pues se agradece, ¿no? Pero es un todo Es que venga el paquete integrado O sea que esté, pues que te atraiga, que haya química Que te diga cosas lindas Lo hablábamos el otro día Esta parte auditiva a nosotros pues nos excita mucho Y claro que, 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 pues funcione bien aquello Que funcione bien, ¿no? Tanto el tamaño que, que... Oye, me ha tocado... Que se pare temprano cuando tiene que... Me ha tocado ver miradas indiscretas últimamente de señoras Que hay como un desvío de la mirada Y hace mucho tiempo yo no, yo no veía eso Hacen como una especie de... ¿De escaneo? Sí, o sea, sí hay, o sea, sí hay una especie de... Así de... Ajá, o sea, sí hacen eso ustedes Ajá, con el pantalón puesto y toda la cosa O sea, sí hacen eso... O sea, a menos que de veras sea muy prominente y que digas ¿Qué es eso? Pero no como ustedes Si pasamos a ese tema porque ustedes sí son una cosa de verdad grotesca O sea, se les van los ojos Sí, sí es... Sí, claro, ¿por qué no? Sí, con el tamaño Un escote se agradece Ajá Ajá Pero ¿qué te parece que de eso platicamos al regresar? Y mientras tanto... Me interesa tu opinión Seguimos platicando, mira, de algunas cosas Ay, presumidote, cálmate Se va a llamar el programa... No, no es cierto El lado oscuro de Macala Es un mito Es un mito No pasa nada, ¿no? Salud El más oscuro de Macala Isra Es una de las cosas No pasa nada Claro, es un mito Así es Bastante